Lo que está atrás de mí no es Times Square. No es la gran manzana. Lo que pasa es que mis amigos me empezaron a hablar que si estoy en New York, que si no sé qué, ofendidísimos, que porque no los invité a un gran evento. No, no es Times Square, es el bolito de Navidad de mi casa aquí en Miami. Ah, ¿cómo les gusta el mitote, vea? Ay, yo que ando acá toda tratando de desconectarme de cosas y de tanta vaina. Pues la verdad que yo estoy seleccionando ya mis proyectos del mundo del entretenimiento. Han sido 27 años maravillosos de trabajo y de muchas satisfacciones, pero ya estoy seleccionando lo que voy a hacer porque ya quiero estar más tranquila. Llega uno a cierta edad en la que uno solo quiere tener paz. Siempre han traído con mi nombre en el show business es como complejo, ¿no? Pero bueno, como ya lo dice el viejo y conocido refrán y la queso. Chao. Bueno, realmente no lo desmienten, nada más dijo que no estaba en Nueva York. Pero ¿por qué no es? No, y por un momento sí, ahí es el árbol del Rockefeller Center. Ay, sí. Por un momento casi me engaña. Pero no lo... Mira, cuando... Yo también pensé en Rockefeller Center, claro. Sí, sí. No, no, dije, wow, qué árbol tan enorme. Pero si vas a desmentir, desmientes categóricamente. O sea, no desmintió. Nada más dijo que no es... Y no es el complejo. O sea... ¿Qué? Sí, que cuando usan mi nombre es por el complejo. ¿El complejo de qué? ¿De cómo? O de... ¿De no? A ver, a ver, yo les cuento hasta dónde va la información ahora. Porque cuando salió este video, pues le hablo a mi contacto y me dice, ¿gustabas que lo dijiste? Le dije, que así me lo dijiste, que así lo entendiste. No se ha casado, se va a casar este viernes. ¿O de mañana? Y se va a casar, sí, mañana. En Miami. Oh, y de Nueva York, ¿habías dicho que en Nueva York? De Nueva York. Que ahora va a ser en Miami. Dice que yo no confundí que va a ser en Miami y que... Con el árbol. Que tiene 33 años, no 30, que sí es colombiano y no sé más. Hasta ahí. Pero me insiste mi contacto que se casa este viernes la señora. Pues yo creo que sí, porque él no lo desmintió. Nada más dijo que no estaba en Nueva York. Bueno, que también ha desmentido y si se casa. Porque justo aquí estábamos platicando y recordando lo de Larry. Estaban cambiando todo de lugar y ella seguía diciendo que no se iba a casar. Porque había vendido la exclusiva. Claro. Quién sabe ahora si la haya vendido, si es que se casa este viernes. Entonces, así como que le creamos, no, ¿eh? Ella y muchos famosos, algunos, no todos, saben mentir, pero con la cara así, miren. De frente. Ajá, de frente y no es cierto. Con la cara dura. Ajá, y luego, ¿no? Hacen quedar mal la prensa amarillista, que amargo es el pan que se llevan a la boca. Y todas estas frases. Y que así le dan de comer a sus hijos. Sí. Yo me quedo con el complejo. ¿Qué dicen? Es de que por el complejo. Por el complejo hablamos de Nímen. Es correcto. Yo me quedo con lo amargo del pan. No, 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 no.